¿Hacen música transgresora? ¿Le podemos llamar así? No, hacemos música culta en realidad. Lo que pasa es que le disipulamos. Roberto Musso, Ricardo Musso y Santiago Tabela son profesionales universitarios. Fundaron en 1980 el Cuarteto de Nos. El grupo basa su estilo en el humor más negro y satírico. Varias veces han tomado como centro de sus canciones diferentes figuras públicas o hechos históricos. El diputado Palomeque pide informes al Ministerio de Educación por una canción del grupo El Cuarteto de Nos que se piensa comercializar titulada El Día que Artigas se emborrachó. La defensa de los sentimientos más entrañables de nuestra nación. A una expresión de arte que no solo es vulgar y grosero, sino que además a mí me parece delictivo. Contiene obscenidades con relación a la figura de Artigas, a la figura de Ancina, a la figura de su esposa, a los símbolos nacionales. Todo el espíritu de la canción es para nada ofensivo. Queda clarísimo que es una ficción, que no trata de ser un revisionismo histórico. Nada de lo que se dice ahí dice que todo eso sea cierto ni que le hagan caso. Es la primera vez que son objeto de una denuncia de este tipo que fuera realizada por la organización Raíces Negras, aduciendo racismo en una parte de la canción. Yo ya me dejé un mensaje diciéndoles que no había una ilusión personal, que no se tomara como un problema de que estamos en contra de esa gente. Simplemente era una cosa similar a la que hacemos muchas veces con otras canciones y que hasta ahora nunca había tenido problemas, digamos. Comunicaremos a los medios de difusión, de radiodifusión, que ha sido calificada para mayores de 18 años y ya ahí nosotros deslindamos competencia porque es la dirección de comunicación la que tiene sus atribuciones. Bueno, y parece, no sé, de 1960 esta nota. ¿Por qué la traemos? Bueno, ustedes saben que desde lo que veíamos recién, el cuarteto de Noscon, Artigas, el día que Artigas se emborrachó, hasta Artigas en la puerta de la Ciudadela, de Juan Manuel Blanes, en fin, la figura de Artigas que ha sido representada en distintas formas a lo largo de toda la historia. Bueno, eso está plasmado en un texto, en un libro que hicieron los invitados que tenemos en la mesa del día de hoy. Bienvenidos, Leonardo Borges, profesor de Historia e historiador, y Hernán Rodríguez, profesor de lengua y también de literatura. Autores de Ni ofendo ni temo, el libro que les mostrábamos hace un rato nada más, que muestra un montón de Artigas allí en su tapa. Y adentro, el contenido del libro habla justamente de todas estas representaciones que ha tenido Artigas a lo largo de la historia. Como empezamos con este tape, les aprovecho para preguntarles qué les pasa cuando lo ven y cómo lo vinculan con el texto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, con respecto a esto, la verdad que el tape está divino. Es de otra época, pero es nuestra época también. En realidad, tocar la figura de Artigas de alguna forma es poner en el banquillo nuestra identidad. Entonces, por eso se generan todas estas cosas. Y esta canción en particular forma parte de lo que nosotros llamamos derribando el mito. Hay muchas formas de cantarle a Artigas a lo largo de toda la historia, y una de ellas es derribando el mito. Esta canción, una canción de Chopper que se llama La patria es la tumba, por ahí la mojigata también, metiendo algunos cuplé con respecto a Artigas, intenta de alguna manera hacer una reacción a lo que fue la dictadura. Claramente, este es el año 96, esta canción. La canción de Chopper es del 97. O sea, de alguna forma, Artigas, como fue utilizado por la dictadura, hasta el hartazgo prácticamente, entonces hay una reacción. Pero no solo es una reacción de los músicos, también hay una reacción, por ejemplo, la primera edición de la historia contemporánea del Uruguay de Caetano Urrila no tiene Artigas. La primera edición. Pero también eso tiene que ver con que había un cansancio con respecto a la figura de Artigas en los jóvenes, en los más jóvenes. Pero claro, la reacción del diputado Palomeque, a quien quiero mucho, lo respeto y he trabajado con él, fue desmedida, ¿no? Fue una reacción de otro Uruguay a estos jóvenes que intentaban de alguna manera poner en tela de juicio los mitos, que es algo muy sano para una nación. Y además del caso este concreto de Artigas en Borrachó, ustedes en el libro repasan un montón de canciones y de textos que lo muestran de diferente forma, ¿no, Artigas? Entonces, bueno, vos has cuestionado también lo que nos han enseñado toda la vida sobre Artigas. ¿Cómo es repasar todo esto y capaz que darse cuenta un poco de que la historia capaz que no es la que nos contaron? Sí, en realidad el libro habla de Artigas en el imaginario, ¿no? Y nosotros vamos a un concepto que tomamos de la sociología, que es el concepto de imaginario, porque lo que buscamos es encontrar la figura de Artigas no tanto en la historia, digamos, que eso ya está bastante trabajado, sino más que nada en lo que nosotros pensamos sobre Artigas. ¿Cómo lo vemos? Cómo lo vemos, exactamente. Y ahí lo que nos parecía mejor era acudir a las diferentes manifestaciones de la cultura, ¿no? Como puede ser la música, la poesía, incluso la pintura. Y bueno, fuimos encontrando diferencias, ¿no? No es el mismo Artigas, el del cuarteto, como veíamos recién, que el Artigas que aparece en el Adón José de los Olimareños o el del himno Artigas, ¿verdad? Es decir, son diferentes maneras de ver al héroe y lo que tratamos es justamente de ver cuáles son esas diferencias y de qué época también nos hablan esas miradas sobre el héroe, ¿no? Entonces ahí hay como una especie de conjunción entre lo que es la historia y la cultura en particular, la poesía, la música, para encontrar, digamos, la forma de ver a Artigas que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo también, ¿no? Que es bien ecléctica, ¿no? Porque cada artista tiene, bueno, su subjetividad propia, ¿no? A la hora de plasmarlo. Pero siempre está imbuido por, de alguna manera, un imaginario, ¿no? O sea, inclusive el cuarteto, cuando golpea fuertemente a Artigas, desde el punto de vista, obviamente, de la ironía y del humor, ¿viste? Está golpeando al héroe, no a cualquiera. También lo está colocando en ese lugar. No hace una canción de Rivera o una... Hace una canción de Artigas, ¿ah? Entonces también, de alguna forma, nosotros seguimos permeados por ese concepto y ese mito del héroe sacrosanto e intocable. De todas formas, quizás en los usos de la cultura y de los artistas, de la figura de Artigas, claro, obviamente por la naturaleza del arte, pero es donde se permite también jugar y golpear al héroe e ir... Porque si uno se fija en los usos de la historiografía, si bien hay distintos usos de Artigas, ¿no? Más el de Artigas de bronce, el de Artigas militar, ese Artigas más hasta no comunista, pero casi comunista, el de Artigas más revisionado, federalista. O sea, todos esos usos son muy respetuosos de la figura de Artigas, ¿no? Quizás hay que buscar muy atrás para encontrar como una leyenda negra de Artigas. En el arte no, en el arte se puede permitir esa desacralización y hasta ese golpear al héroe, como hace el caso del cuarteto, ¿no? Pero se lo permite, digamos, en los 90. Antes de los 90 vos tenés diferentes tipos de Artigas, pero todos son, de alguna manera, muy... Están muy imbuidos por el mito, ¿sabes? Si bien tenés, por ejemplo, para El Padre Nuestro, Artigas, que es la primera etapa, donde hay un montón de canciones que lo colocan en un lugar semimesiánico, después tenés una etapa que es básicamente conversando con el héroe, que es a Don José, ¿no? Arranca con a Don José, que es ver a los criollos formar el escuadrón, aprontar a los morenos el corazón, cosa que en 1910 no había morenos, ni había gauchos, ni había indios, ¿entiendes? Pero sigue siendo, o sea, sigue encontrando determinadas características que las alza y las coloca en un sitio muy importante. Y después tenés, de alguna manera, el héroe traicionado, ¿no? ¿Qué canta Numa Morales? La patria, compañero, la patria de la de Artigas, la tendremos que hallar. Siempre hay una idea de el traicionado, la patria grande, el reglamento de tierras. No llevamos adelante ese proyecto, pero él sigue siendo nuestro héroe. Es muy particular eso. Y ahí hay un juego bien interesante y ya pido que larguen coplas de los exilios de Mauricio Ubal porque se siguen encontrando en el tiempo momentos donde coincidir con Artigas. En ese caso, un disco que ustedes lo mencionan, sale en el 2004, El Faro del Fin del Mundo, un momento muy crítico de la historia del Uruguay y donde de alguna forma hay como un paralelismo entre el exilio de Artigas y el exilio que estaban atravesando muchos uruguayos en ese momento. En ese tema en particular está muy presente todo lo que fue la crisis del 2002, ¿no? Y, bueno, aparece ahí la imagen del aeropuerto en el tema, ¿no? Nosotros lo comentamos en el libro, lo analizamos un poquito en la letra del tema y, bueno, ahí vemos como la figura de Artigas tiene otra dimensión y empieza a representar otras cosas, ¿no? Es decir, bueno, la búsqueda de la identidad, aunque esa identidad también implica a veces estar afuera de Uruguay, ¿no? Y, bueno, y eso tiene como una fuerza importante en ese tema y en esa época. Entonces, Artigas también va cambiando en la representación que hace la música, la poesía, de acuerdo a lo que vamos viendo en ese tiempo, ¿no? Hay una Artigas real también que va apareciendo con diferencias a lo largo del tiempo también, ¿no? Digo, por la investigación histórica fue encontrando también diferentes maneras de acercarse al héroe y, bueno, y la cultura también lo fue mostrando distinto en cada momento, ¿no? Ahora, parecería, yo no sé qué hablar de ustedes y la conclusión que saco es que cada uno agarra Artigas para el lado que le conviene, digamos. Esa sería mi conclusión. Hay tantos Artigas como canciones. Exacto. Y cada autor de canción lo agarra para el lado que quiere agarrarlo. El cuarteto lo agarró para el lado de matarse de risa y hacer una farsa totalmente desmesurada como eran las canciones del cuarteto de aquella época. Rubén Lena, que le cantó a todo lo que es el interior, puso el foco justamente en los paisanos, en la gente del campo, que todas sus canciones hablan de eso, digamos. Y así con otros ejemplos que ha sido contando. Pero cada canción también es hija de un tiempo. Cada canción nos habla también de la visión de Artigas, de la Artigas imaginado, pero también nos habla de esa época, qué era lo que se necesitaba en esa época. En los años 60, a don José del 61, se estaba necesitando socialmente ese Artigas. No tanto el Artigas de bronce, de la leyenda patria, sino el Artigas justamente que estaba mano a mano con los paisanos. Y cada vez de alguna manera se va ayornando el mito. Porque hay un Artigas real, eso lo planteamos en el libro, hay un Artigas real que vendría a ser el de los documentos, el de la historiografía, y un Artigas imaginado. Claro, y un Artigas imaginado. Y en esa dialéctica es que surge el arte, ahí aparece el arte. Y el arte, porque en definitiva, la gente, el común de la gente, de repente no lee los libros de los historiadores que nos cuentan el Artigas real, pero sí a don José la conoce todo el mundo, digamos. Ese es otro punto clave del libro, ¿no? Mi pregunta es si la cultura ha logrado transmitir una imagen de Artigas aproximada al Artigas real. O sea, yo creo que el libro tiene como un énfasis en lo que es el poder justamente de la cultura para llegar a nosotros, ¿no? Seguramente la mayoría de nosotros no leemos tantos libros de historia o no conocemos tantos documentos históricos, pero sí conocemos a don José, conocemos la canción del Cuarteto, conocemos varios temas que hablan de él. Entonces la figura de Artigas nos llega a nosotros a través de esas manifestaciones. ¿Y nos ha llegado algo aproximado a lo real? Bueno, a ver, depende. ¿Qué es lo real? Claro, exacto. ¿Qué es lo real? Bueno, estamos diciendo que hay una Artigas real que es el de la investigación. Pero la Artigas real es, de alguna manera nosotros le llamamos Artigas reales, digamos, el punto en el que la historiografía está en ese momento. A eso le llamaríamos. Va a seguir cambiando, digamos. Va a seguir mutando, por supuesto que va a seguir mutando. No quiero espoilear las conclusiones del libro, pero Artigas son los padres, ¿no? Artigas son los padres. Sí, es un hallago bien interesante. Bien, Leonardo Borges y Hernán Rodríguez, muchísimas gracias por haber venido y por hablarnos de este Artigas, que no sabemos cuál es el real, pero que está plasmado en tantas... Ah, no, y el libro, una cosa, trae una playlist. Ah, ahí escanean el código y van leyendo el libro y escuchando las canciones. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias.